Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón. Ven, ven acá. ¿Pero qué estás haciendo? Que no quiero que nos vea. Yo no pienso esconderme, vamos a decirle lo que nos pasa. No, no. ¿Me podés decir por qué lo cuidás tanto? No lo estoy cuidando a él, me estoy cuidando a mí misma y a ti también, por favor. No vayas a abrir la puerta, porque no quiero que se entere así, entiéndeme, Dani. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Sí. ¿Qué pasa? Soy Rolando. ¿El marido de Caridad? ¿Ella está allí? Sí, está. Llama. Espérate. Espérate, deja que lo haga a mi manera, ¿sí? Hola, Caridad. Hola, ¿qué tal? Estaba muy preocupado por ti y... Hola, Félix. ¿Cómo estás? Hola. Llegaste justo a tiempo, porque un minuto más... No, nos encontraba porque estábamos por cerrar la cantina. Voy a cerrar la puerta... del patio. ¿Tú no te acuerdas que teníamos la firma del comercio, la patente y todo lo demás y todas las diligencias que tenía que hacer conmigo? Eso es muy importante, Caridad. Ay, discúlpame, lo que pasa es que como tengo tanto trabajo acá que se me... Sí, sí, se nota. Se nota tu cara, está como arrebatada, ¿no? Ah, del calor. Voy a buscar el bolso. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Nos podemos ir ya? Sí, vamos. Hasta la noche, Félix. Vamos. Hasta la noche. ¿A qué viniste? Este, ¿vos sabés que en el campeonato del 83, Félix, la pasó muy mal cuando le gané, ¿no? Ah, mira vos. No sabía nada. No me había comentado absolutamente nada. Se debe haber olvidado hace 18 años, o sea que... No, no creo. Un tipo obsesivo y paranoico como Félix no se olvidaría nunca de una cosa así. No, él se acuerda de todo. Y él lo sabe. Sabe hasta los mínimos detalles, te lo puedo asegurar. ¿Está bien, y qué con eso? Es que, Maya, yo lo vi trabajar. Es un desastre ese muchacho, lo voy a ganar otra vez. Bueno, si es que llega a la final. ¿Para qué me hiciste esto a mí? Para que vos lo convenzas de que no participe en el campeonato. ¿Qué? Pero, ¿cómo se te ocurra? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Yo jamás podría hacer algo así. Además, no es verdad lo que decís. Porque Félix es un gran mago y tiene tantas posibilidades como todos los demás. Sí, sobre todo con los nuevos trucos que tiene. ¿No? Es una lástima que sea tan orgulloso. Porque si no, yo le podría prestar uno de los trucos que aprendí en Europa y que ya no uso. Félix, no necesitan tus trucos. Ok. Como vos digas. Pero espero que no estés equivocada. Mira que la magia pasa vertiginosamente. Los trucos pasan de moda así nomás. Y si Félix pierde por usar trucos del siglo pasado, nadie, ni siquiera tu amor, lo va a sacar de la depresión. Es tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy un águila guerrero de la patria. No podés vivir cagándote. Quédame esa como está, querosa. Dios mío. Yo sí que... No es la mugre que hay acá, por favor. Hace años... Qué lindo que te quedan. ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? Porque estoy limpiando. ¡Sucio! No te sulfores conmigo, Juanita, ¿eh? Y después de la cantina te podés tomar la noche tranquila porque yo no te necesito. Tranquila, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué querés? ¿Que me vayas de acá? Pero escúchame una cosa. Si vos tenés una mina, llévate a un telo, viejo. Y déjame de joder. A mí no me trates así, ¿eh? Acá yo decido lo que tengo que hacer, ¿está bien? Ahora voy a grabar el partido para verlo después. Y espero que ningún boludo me baste el resultado, ¿viste? Ah, ya sé por qué te querés quedar solo acá esta noche cuando vuelvas de la cantina. Porque querés ver el partido. Ah, te agarré. Me agarré, me conocés, me tenés ahí, ¿eh? No te puedo mentir más a vos. Es lógico, ¿qué te querés? ¿Que yo soy boludo? No, no, querés un poquito de... No, 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 pero tenés razón. Vos sabés que yo me tengo que ir de acá a dar una vuelta. Porque yo, la verdad, que el partido no lo soporto. Y menos si he grabado. Y mucho menos si lo tengo que ver al lado tuyo. No, ¿sabés cómo me pongo yo? Yo, además, me caliento. Cuando Coquita va ganando, me pienso que no quiero darle... ¡No, no, salí de calle! ¡Pasó! ¡Degenerado! ¡Por favor! ¡Atendé, atendé! ¡Sucio! ¿Qué tal? Escuché voces, por eso vine. Lili. Me traje estos gusanitos a Esmeralda. Pásalo. Pásalo, vení. Te haces lo vos misma. Así se van conociendo, ¿viste? Esmeralda. Te traje gusanitos. Para vos. Ahí va. ¿Me ayudás? Sí. Sácalé los... Ahí va. ¡Ay! Uno gordito para Esmeralda que tiene mucho, pero mucho hambre. Son enormes, son como sándwiches de miel. ¿Dónde los sacaste? De un muerto. Ahí, mirá. A ver. ¡Uy, mirá, mirá, mirá! A ver, Esmeralda. Mirá. Él la va a buscar a ella. Lo que él no sabe es que ella se lo va a manducar. Hola, tía. Tía negra. ¿Más cuánto tiempo que no nos vemos? Qué sorpresa, tía, eh? ¿Qué decís, mi amor? No. Espera, no me digas. Espera, madre santa. Pero ¿y cómo? Tía, esa cosa tenés que avisar vos antes. ¿Por qué no me llamaste antes? Yo no sabía nada. ¿Y la tía negra? A Juli parece que no anda nada bien, eh? Uy, pásame la que la saluda. Pásame. Oh, sí. No me digas. Bueno, mirá, escuchame una cosa, tía. Yo esta noche voy, viste, cierro la cantina y te voy a cuidar. No, yo te voy a cuidar. Te digo que sí, no se habla más, tía. Yo voy. Oh, está bien. No me pasaste, mamá. Ah, no, que justo se le terminó la ficha. Parece que tiene una pataleta al hígado que ni te cuento, pobre. Así que yo esta noche voy a tener que ir a cuidar, ¿no te parece? Pero por una pataleta al hígado. No, pero parece que es gravísimo porque no para de devolver, es como un vomito eterno. No, de verdad te digo, mirá, se deshidrata, se muere, hizo efecto, yo me quedo por la culpa. No, no, anda, anda a cuidarla. Sí, ¿no? Sí. O, no sé, o me quedo, no sé. No, no, anda, déjame el teléfono por ahí anotado, así yo te llamo ya cualquier cosa. No, 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 porque, viste, las desgracias no vienen solas y se les rompió el teléfono. Ahora me hablo de un locutorio, pobre tía, ¿eh? Está bien. Bueno, vos anda, tranquila, en serio, cuidarla. Es que, no sé, yo voy allá, vos solita acá y yo desbarrandame. O sea, quiero decir, viste como la tía negra, ¿no? Como un patalete y todo, ella no para de contar chistes, yo muerta de risa voy a estar. Bueno, anda, en serio, yo seguramente más tarde viene Cara y se quede acá. Bueno. Qué calor, ¿no? Terrible. Ay, por suerte, a mí el calor me encanta. El frío también me encanta. Es muy dulce, Esmeralda, ¿eh? ¿Sí? Decíselo a ella. Oye, le va a encantar. Esmeralda, sos muy dulce. Bueno, me tengo que ir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, te acompaño yo. Chao, chao. Saluda. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa? Pepito. ¿Qué? Pepito, está bien, está enganchadísima con vos. Aparte, se lleva bárbaro con la araña, ¿eh? Bárbaro. ¿Por qué le invitás a esa biforro? Digo, en cambio, quedarte acá a ver el partido grabado o salir a pasear como dijiste vos. No, no, o sea, ahí se paseás con ella. La invitás a un lindo restaurante, después bailongo, ¿eh? Un barcito. La sacás a pastorea cuatro horitas, más o menos. No, 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 no puedo, ¿sabés? Porque yo después de la candina termino muy agotado, mal. Pero vos sos un pibe, viejo. Vos tenés una vitalidad, un vigor bar. Yo te conozco, Pepito. ¿Y si me dice que no? Vos viste lo linda que es. Vos también sos lindo, che. Jajate que joder, che. No, no, pará, 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 ¿eh? Yo te estoy hablando en serio. El hombre es como el oso. Cuanto más feo, más hermoso. ¿Te das cuenta? Además, no perdamos tiempo, ¿viste? Porque si te pasa el cuarto de hora y uno ya las gambas, ya no es lo mismo, ¿viste? Y uno no puede, si quiere... Tenés razón. Esmeralda, si te movés la invito. Bueno, nos falta poner el nombre de la crema ahora, ¿no? Caracas. No, perdón, disculpame, Víctor. Caracas, me parece espantoso. ¿Qué pasa, chico? Es mi tierra. Claro, y la mía también, pero... Sí, pero no tiene nada que ver. Suena mal. Yo también extraño mi tierra, pero Caracas no es un nombre para una crema de mujer. No, claro que no. Tienes razón, Caridad. Caridad, se te nota que extrañas y amas a tu país. Justamente los arcillos que lleva puestos yo se los regalé en Aruba. Míralo, Silvio. Ah, qué bonito, sí. ¿Qué sucede, mi amor? No, no. ¿Qué pasó? Ay, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Caridad, has perdido uno de los aretes que yo te regalé, mi amor. ¿Ah? Sí. Qué pena, ¿no? Y piensa, 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 ¿dónde lo habrás dejado? ¿Ah? No, 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 no.